¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos. Desde mi escritorio para todo el planeta Tierra, en el día de hoy... Prepárense para la ola de mierda que va a caerle al Gozo Shushima. Sí, prepárense, porque va a ser gorda, 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 gorda. La de caquita que le va a caer a este videojuego, sí. Y mira que los análisis, lo que he estado leyendo, pues... Juego bastante bueno, ¿vale? Un juego bastante bueno. No es de 10, no es de 10. Palidez en algunas cosas que todos prácticamente los análisis coinciden. Lo veremos ahora. A continuación vamos a analizar los análisis. Analizar los análisis. Vamos a repasar los análisis un poco y vamos a ver por encima lo que son las notas, los puntos negativos y los puntos positivos. Ustedes saben que en este canal siempre decimos eso de jugar para juzgar. Jugar para juzgar. O sea, hay que jugar el juego. Hay que jugar el juego. Miren, hoy he visto al de turno, uno de ellos, uno de los de turno, ¿no? Soltar bombardeo ya directo a Gozo Tsushima. Hablando de Downgrade. ¡Joder! Downgrade en la palabra clave cuando sale un videojuego de Sony. Con el Assassin's Creed Valhalla no vimos ni Downgrade ni nada. No se dice nada. O sea, a mí, yo lo que vi ayer del Assassin's Creed Valhalla... Oye, ¿qué quieres que te diga? Me dejó frío. Me dejó bastante frío. Pate difuso. ¿No? Muchos altibajos, ¿no? Lo dije. Lo dije. Es un tráiler. Trabajo en progreso. Es un gameplay, eso, de una beta, una alfa o lo que cojones sea. Con el Gozo Tsushima, pues, ha pasado algo contrario cuando se enseña el videojuego. Es un espectáculo. Y ahora que se ha vuelto a enseñar, pues, años más tarde, pues, sigue siendo un espectáculo. Pero igual no con tanto brilli brilli, como diría el amigo Darko, ¿no? No, no, tanta brillantina. No, no, no sé. Hay cositas que igual, fijándose, poniendo el ojo biónico, pues, podemos ver algunos defectitos. Vale, sí, ok. Esto lo vemos a través de un video de YouTube, ¿vale? A través de un video de YouTube. Luego, hablamos de físicas, ¿no? Oh, las físicas, las veo mal, no me gustan, no juega al juego. Y cuando juegues al juego, si no te gustan las físicas, los sueltas. No te bases en un jodido. Es que es lo que digo siempre. Es como que yo saco un video y digo, Assassin's Creed Valhalla es una mierda. Se ve mal. No, simplemente analizo lo que es un tráiler y ya está. Pero es que blanco y en botella siempre es lo mismo. Va a salir un videojuego de Sony y automáticamente hay que tirarle por todos lados. Porque eso, amigos míos, es lo que vende. Así que, bueno, en el día de hoy, lo primero que voy a hacer es hablar un poco sobre mi opinión, sobre lo que hemos visto del coso Tsushima, sobre estos ataques que está empezando a recibir. Y, por supuesto, vamos a repasar todos los análisis que se ha hecho en la prensa española de videojuegos y vamos a ver cómo van las cosas en Metacritic. Así que, con todo esto y un legionario, este ha sido el sumario. ¡Qué pasó, señores! Pues sí, señoras y señores, la verdad es que es vergonzoso. Un video que he visto hoy en YouTube de un canal que no voy a nombrar. Pero, bueno, se ha metido... se ha metido duro con el Gozo Tsushima. Se ha metido muy, muy duro con el Gozo Tsushima. Como si ya llevara el pavo 138 horas jugadas. ¿No? Y me ha dado mucho coraje a mí esto. ¿Qué quieres que te diga? No porque el juego sea de Sony, ¿vale? Que tengo puesta la camisa pipera. Oye, que por cierto, ¿sabes lo que pone aquí? Aquí pone... ¡Pipoloto! 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 ¿Qué significa? Pipero. A ponerlo, ¿eh? ¡Piperoto! ¡Piperoto! ¡Soy un piperoto! Vale, sí, soy todo lo pipero que tú quieras. Pero yo, campeón, jugaré videojuego. Y si el videojuego es una mierda, lo diré. Pero primero habrá que jugarlo. Es lo que digo siempre. Jugar para juzgar. Esta gente no juega para juzgar. Esta gente es hablar para cobrar. Y mientras más visitas consiga, mejor. Y me da igual, y me da igual mentir que decir la verdad. ¿Vale? Porque estás diciendo algo que no es verdad a día de hoy. Te estás basando en un gameplay que has visto. Desde alguien que ha forzado la situación para que el tío salga volando un par de veces y te has mofado, ¿no? Luego has metido el de las ofas, otra vez hablando del tema del downgrade. Un downgrade súper evidente, el de las ofas, parte 2. Mira. Uf, que se ve el plumero. Que se ve el plumero. Y además con la musiquita de fondo, ¿no? Y todo. Y es que el video es un calco. Un calco al calvo. Y luego tenemos aquí, ¿no? Pescando en ríos revueltos, ¿no? Es que blanco y en botella. No lo he nombrado, pero bueno, ahí está. Ya sabéis de quién estoy hablando. Es un pedido juego que yo estaba esperando. Pero, pero bueno, finalmente pues el juego va a ser eso que es. He estado esperándolo. Sí, lo has estado esperando. No, más que esperando, has estado desesperándolo. Desesperadamente por tener algo que decir malo del juego. Bueno, vale. La física, el downgrade, el ataque, el ataque. Siempre a los juegos de Sony. Siempre, siempre, siempre. Assassin's Creed Valhalla. No nos falléis. No nos falléis. Tenéis que darnos un juegazo. Es que de verdad. Ponte la bufanda. O sea, ponte la bufanda. Aquí abajo. ¿Sabes? Se te nota. Se te nota un huevo. Cojones. De verdad. Después hablamos de que. No, es que la gente se mete conmigo. Luego soy el tóxico. Me insultan. No sé qué. Macho. Es que esto es un ataque directo al videojuego. Sin haber salido de manera gratuita. ¿Sabes? Con el callondeo. Es el callondeo. Bueno, es tu opinión. Es mi opinión. Tengo derecho. Bueno, sí. Yo también tengo derecho. ¿No? A opinar sobre la mierda que le está tirando al juego. De una manera de verdad que es injusta. Porque no lo has tocado todavía el juego. O sea, el juego no lo has tocado. Cuando lo juegues. Pues haces como hiciste. Con el God of War, tío. Pues haces un análisis. Si tienes que hacer análisis cinco años más tarde. Pues lo haces cinco años más tarde. Pero juégalo. Juégalo. Luego, claro, te escudas en eso. ¿Ves que le he dado una notaza al God of War? ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Vas de neutral? Chavalote. A mí no. A mí no. A Rafi. ¿Qué te gusta las pistoletas? ¿O qué? Pues cómpate una Rafi. Venga. Bueno. Ya está. Es vergonzoso. Vergonzante. Vergonzante. De verdad. Vergonzante. Luego uno comenta allí. Y me caen como lobos. Porque digo lo que pienso. ¿Sabes? O sea, pero es que yo lo pienso. O sea, canta. O sea, pero canta. Pero canta de una manera brutal. ¿No? Estamos ahí. Lo he dicho algunas veces, ¿no? En los directos, ¿no? Ahí cogiendo el reuncillo. Y ya incluso está comentando, ¿no? En los vídeos del calvo. A ver si rascamos algo. Que por supuesto te va genial. Enhorabuena. De verdad. Desde aquí. Enhorabuena. Queda demostradísimo. Queda demostradísimo que lo que vende es lo de siempre. ¿Vale? Yo no vende ser un pipero. Ser un pipero no vende. Yo voy de pipero por la vida. No vende. He jugado más a Xbox que tú. Pero, oye. Soy un pipero. Qué vida más triste. La vida es de YouTube. ¿Sabes? Te digo. Bueno. Y ahora sí, señoras y señores. Sin más dilación. Vamos a centrarnos en las cosas serias. Vamos a centrarnos en el... Lo que es el videojuego. Vamos a centrarnos en los análisis que nos ha traído, pues, la prensa española. Y ojo. Ojo. Les adelanto. Les adelanto. Vídeos de teorías calvas. ¿Vale? De calvos. De simios. Y de... Ya sabéis. De locones y demás. ¿Vale? Porque yo los meto todos en el mismo saco ya. Lo siento. Yo tengo mucho aprecio. A mí, de verdad. Es un tío que... Es súper agradable hablar con él. Pero estás en el mismo saco. ¿Vale? O sea, estás en el calvo team. El calvo team. Sí. ¿Cómo es que decía el amigo Point Station? El tridente apestoso. Lo llamaba el amigo Point Station. Yo no. Yo lo llamo el calvo team. Porque no son tres. Son más. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Y yo estoy siguiendo la pista a más de uno también, ¿eh? Ojo. Que no solo uno. Bueno. Bueno. Vamos a empezar, señoras y señores. A ver si esto no les parece mal. Vamos a irnos ya con el tema de los análisis. Empezamos con mi página preferida. 3D Juegos. Bueno. Vamos a empezar por lo que sería el encabezado. Ya no viene con la nota. Le han puesto un 8. Un 8. Un 8. Un 8. Análisis de cosas Ushima. Un mundo abierto de belleza japonesa y combates a muerte. Un 8. Bueno. Antes de empezar. Un 8. Notable. Videocuvo notable. Hoy he visto un comentario en un grupo de Discord. de una persona decir Ghost Osushima se la ha pegado se la ha pegado se la ha pegado porque ha sacado un 8 que mal acostumbrados estamos tíos, de verdad o sea, un 8 es una notasa un 8 es una notasa, gente, vale lo que pasa es que claro estamos acostumbrados a ver 9,5 y 10, ¿no? y ahora vemos un 8 y ¡ay! que malo que malo es el juego ese es el problema que tienen las notas, ¿no? y ahora también dirán algunos ¡ay! el juego realmente es para un 6 le han puesto un 8 porque la prensa está comprada vamos a empezar con la primera frase hemos cabalgado horas y horas en la isla de Osushima acompañando a Jin Sakai en su odisea contra la invasión mongol te contamos la historia de estos supervivientes con todo detalle en análisis de Gozo Osushima un mundo abierto lleno de belleza y letales combates a espada y con y sin honor bien no voy a a meterme demasiado en el análisis no, pero bueno a menudo he consultado el mapa para asegurarme que seguía el camino correcto ¿vale? todos sabemos que va a llevar bastante trabajo esto de ponernos según nos han contado ¿no? nos van a no vamos a tener marcas en el mapa hasta que vayamos a los distintos lugares y demás ¿no? no hay forma justo de enfrentarse al ejército mongol estoy viendo las fases destacadas a medida que recorres el mundo tienes una ligera sensación de que en algún momento su desarrollo fue un juego diferente que en algún momento de su desarrollo fue un juego diferente bueno analistas analistas bueno, por cierto ¿quién hace este análisis? este lo hace Alejandro Pascual Alejandro Pascual yo te digo a mí las páginas de este juego de las que más me gustan ¿vale? suelo coincidir mucho lo que pasa es que yo no voy a decir la nota hasta que no lo juegue yo no voy a decir que se la ha pegado ¿no? puede ser la nueva obra de Super Punch puede que la nueva obra de Sucker Punch no sea todo lo audaz que crees ser muy bueno le dan un 8 jugabilidad un 4 gráficos un 5 sonidos un 4 y innovación un 3 Goho Tsushima es uno de los mundos abiertos más hermosos que hemos visto en un videojuego probablemente el más bello de todos al final su sistema de navegación que prometía fomentar la curiosidad del jugador es más tradicional de lo que podía parecer en un principio y las misiones que cumplimos con Jin Sakai tienen un planteamiento algo básico y repetitivo ojo con esta palabra la palabra repetitivo que va a sonar bastante veces en los análisis que la mayoría de los casos no deberán salir del patrón pero los combates en samuráis que proponen son divertidos y repletos de posibilidades para hacer frente a la invasión mongol podía haber profundizado más en sus personajes más allá de sus ansias de venganza pero la dualidad entre Jin y el honor samurái y el necesario fantasma nos tendrá entretenido durante muchas horas bueno vamos a ver los puntos negativos uno de los mundos abiertos más hermosos que hayamos visto los pequeños detalles técnicos no dejan de asombrar las escaladas hacia los santuarios son excelentes y hacen variar la aventura las misiones de leyenda el combate es muy divertido dinámico y lleno de posibilidades los duelos y enfrentamientos en solitario mola las misiones son muy repetitivas aquí empezamos con el negativo apenas logra salirse del patrón básico e incluso en muchas de las principales se echa de menos una mayor profundidad de la historia y su personaje profundizando en el lado humano del conflicto navegar por el mundo en ocasiones resulta algo confuso sin saber muy bien a donde tienes que ir la cámara y la inteligencia artificial de los enfrentamientos pueden dar algunos problemas bueno pues 3 de juego creo que 3 de juegos ha sido bastante crítico con el título la verdad es que estos son los análisis que merece la pena también leer que no todo sea bueno misiones repetitivas gente misiones repetitivas y que falta profundidad en la historia bueno nos vamos a ir con hobby consolas que hobby consolas si que le ha dado una nota brutal vale le ha dado una nota yo creo que va a ser de las más grandes que veamos en España vale la nota de la hobby consola sony consolas análisis con Tsushima el último gran exclusivo de Playstation 4 el análisis de Gozo Tsushima nos sitúa frente al último gran exclusivo de PS4 un mundo abierto ambientado en la era de los samuráis durante las invasiones de los mongoles en la isla de Tsushima bueno y un análisis bastante completito y tal y nos vamos ya a la zona de la nota valoración Sucker Punch se despide de PS4 con un sandbox muy pulido que destaca por el sistema de combate y la cuidada ambientación samurai pero con un desarrollo poco arriesgado intachable en lo técnico oh según quien ustedes saben no es una vergüenza la fidelidad al espíritu samurai el sistema de combate y la belleza que desprende cada rincón de Tsushima en modo Kurosawa esto es lo mejor y lo peor diseño de misiones y progreso muy conservador con una historia poco arriesgada vale si leemos entre líneas y leemos entre líneas pues esto de poco innovador y demás pues quiere decir que son tediosas las misiones secundarias y algunas de las principales también esto nos lo dijeron 3D juegos y ahora nos vamos con MediStation vale Kurosawa Tsushima le dan un 8,5 vale tenemos de momento tenemos el 8 de 3D juego pelado y tenemos el 91 sobre 100 el 9,1 y aquí tenemos pues el 8,5 de MediStation vale también una nota alta Kurosawa Tsushima análisis los cambios del honor bueno vamos a la parte de abajo ya directamente para que no se nos alargue esto demasiado pero además estos son análisis que ustedes tienen que leer y comparar ¿no? yo voy a ir directamente a lo mejor y a lo peor dice lo mejor uno de los juegos más bonitos de la generación esto coincidimos todos o sea técnicamente el juego está muy bien según la prensa oye la prensa está comprada los youtubers no los youtubers no eso no les importa el dinero la prensa está comprada un sistema de combate variado y entretenido buen planteamiento a la hora de minimizar el HUD los detalles como el modo Kurosawa Kurosawa perdón y la documentación histórica Kazuka Nakai como la voz de Jin en doblaje en japonés los duelos mano a mano y un modo foto que hará las delicias de los aficionados vamos a ver lo peor repetición de la estructura de misiones se repite lo mismo misiones repetitivas una curva de dificultad que se aplana por el final no hay suficiente contenido general para justificar el tamaño y la libertad del mapa importante mapas pasivos las misiones de detectivas necesitan un replantamiento profundo en particular y en general como vemos volvemos a lo mismo repetición lo que dije yo que he estado viendo en los distintos análisis o sea un juego que según nos dice va a ser repetitivo vale hay que prepararse un poco para esto luego acepto área jugones área jugones área jugones el fantasma de Tsushima y vamos a ver lo que nos pone bueno aquí tenemos análisis y todo vamos a las conclusiones vale directamente a las conclusiones conclusiones le dan un 8 vale lo mismo gráficos 4 jugabilidad 3 historia 3 y mundo abierto 4 en resumen podemos ver como Goz o Tsushima ha terminado siendo algo menos de lo que hubiéramos deseado encontrar es un juego muy disfrutable con un sistema de misiones muy bien realizadas y con una progresión que engancha y con un acabado gráfico y diseño artístico de primer nivel no obstante además de todas las bondades hay que avistar otros puntos oscuros pues algunos aspectos parece que le falta algo de tiempo para cubrir algunos aspectos que lo podían haber convertido en una obra magna vale a la historia y la narrativa le falta algo de fuerza esto coincide con 3 de juego y el argumento base que mueve todo el juego se siente algo flojo siendo esta la principal losa que sufre Goz o Tsushima Goz o Tsushima es un juego que sin duda alguna se puede disfrutar pero que quizás es menos de lo que nos hubiera gustado no obstante estamos delante de un juego que más que disfrutable más que disfrutable que aporta gran cantidad de horas de juego el título invita a seguir explorando la isla de Tsushima mientras completamos gran cantidad de misiones desbloqueamos habilidades trajes y liberamos a la isla de la opresión de los mongoles vale otro 8 otro 8 vale tenemos aquí otro 8 la presa está comprada la presa está comprada estamos siendo bastante críticos con el título lo cual a mi me gusta me gusta esto análisis Goz o Tsushima el precio del honor bueno nos vamos a estos bandas bandas que también suelen ser acusados de ser muy sonidos vamos a ver la nota que nos dan desde bandas vamos abajo lo de siempre 8,5 vale otro 8,5 tenemos los gráficos al máximo el sonido al máximo jugabilidad un poquito por debajo multijugador que no tiene un jugador duración vale el Japón feudal como ningún juego como ningún otro juego se había atrevido a plasmarlo antes las misiones tanto principales como secundarias así como su narrativa la exploración siempre premia la curiosidad del jugador estos son los puntos positivos los puntos negativos el sigilo y la inteligencia artificial enemiga dejan que desear bueno aquí es la primera mención que tenemos por lo menos en los puntos importantes a la inteligencia artificial la poca variedad de actividades otra vez volvemos con la variedad que pecamos de variedad y descubrimientos que hay la cámara tiende a darnos algún que otro problema vale está la segunda vez que nos nombra en el tema de la cámara tenemos y a enemiga como nuevo y luego por eso variedad y la cámara entretenidísimo juego de mundo abierto que sin necesidad de revolucionar el género hace de su ambientación su principal atractivo para sumergirnos de lleno en una historia clásica del samuráis repleta de buenos momentos vale pues esto sería el análisis de bandas vale Carlos Leiva y bueno aquí tenemos sin nota aquí no hay notas vale vida extra no hay notas pero bueno tenemos lo mejor que es un despliegue visual tiempos de carga muy sorprendentes o sea no tiene tiene los tiempos de carga bastante bien y una gozada a nivel jugable el juego validerse cuando los secundarios aparecen en escena otra vez en tema de la variedad algunas acciones básicas muestran un fundido a negro en vez de correspondiente animación eso es un bug que probablemente con el parque de salida se corrija y su endgame resulta menos interesante vale no tenemos endgame así que esto sería lo que serían los análisis vale por parte de la prensa española de videojuegos alguno más me habrá quedado en el tintero no pasa absolutamente nada vemos que van todos en la misma línea tenemos poca variedad en las misiones secundarias algunas de las principales misiones que no se salen del patrón no innovan pero tenemos unos gráficos espectaculares un mundo abierto precioso de momento aquí el único que ha nombrado el tema de las físicas es el youtuber de turno vale que por supuesto él lo ha jugado muchísimo lleva como 138 horas y tiene todo el derecho del mundo decirlo ya las señoras y señores nos vamos con nuestra página favorita nos vamos con Metacritic 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 quedan dos días 8 horas y 19 minutos para el lanzamiento del videojuego y la Metascore va por 84 vale basado en 65 críticas bueno tenemos esto cubierto un 100 joder ya empezamos con los 100 quien pone esto un 100 esta reseña yo no me la puedo tomar muy en serio sabes no me la puedo tomar muy en serio lo siento lo siento no me la puedo tomar un 100 en serio no puedo tomarme un 100 en serio lo siento Game Trend le da un 95 bueno me la podría tomar un poco mejor esta Ghost of Tsushima es fácilmente el juego más grande y ambicioso de Sucker Punch coincido sin haberlo jugado simplemente por el el hecho de tener un mapa así tan bonito y tal seguramente Sucker Punch ya ha hecho mundos abiertos pero normalmente son bastante más comprimidos y esto pues sin haber jugado el juego coincido aunque ambicioso es seguramente el que más vale además es su nueva IP entonces si Game Trend fácilmente dice IGN 90 Gojo Tsushima es una aventura de samurái enorme y densamente volada que a menudo me dejó completamente asombrado por su espectáculo visual como su excelente combate 50 de 40 a 50 horas que me llegó a ganar la campaña sorprendentemente algunos aspectos carecen de esmalte en comparación con otros juegos Sony de primera parte especialmente cuando se trata de la IA tenemos aquí que la IA tenemos que la IA otra vez vale por parte de IGN y la parte sigilosa su división de sigilo de acción aún así es extraordinario vale for the players punto de esta es una página alemana le mete un 86 85 podemos ver USA Gamer la primera puñalada de super punch una aventura de acción sigilosa da en el blanco bueno bueno tenemos el primer 60 aquí tenemos un medio que quiere destacar sobremanera como los youtubas ¿no? descargado digitalmente y al final de casi 5500 palabras de revisión todo lo que he escrito me deja en un enigma por un lado solo con The Last of Us 2 descubrí el juego de momento Ghost of Tsushima es excelente y enormemente entretenido aunque poco derivado en este momento vale vamos a ver más reseñas vamos a ver más vamos a ver más tenemos aquí varios cienes los cienes yo lo siento pero no no me los puedo creer Hobby Consolas 91 aquí lo tenemos Jugador 2 www.mmb.com noventas noventas tenemos varios noventas tenemos varios noventas tenemos varios noventas vamos a irnos a la de abajo mira Vandalog Vandalog es Vandal esos son los españoles vale de Vandal bueno 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 Mirenio Ausgame ya empezamos con los 80 vemos que es bastante exacto ya empezamos con las bajas vale con las bajas en Turquía salieron un 78 malditos nerds un 70 malditos nerds es de español también aventura épica samurai que debate constantemente el tipo de juego que quiere ser justo cuando su protagonista cuestiona sus propias acciones y responsabilidades con Tsushima es el pináculo del género representado por grandes exponentes sin embargo no solo no parece traer nada particularmente nuevo sino que tampoco eleva el listón ni representa la revolución en los juegos de mundo abierto vale yuk's video 75 75 tenemos varios IGN Italia 75 metro game central 70 y aquí tenemos los 70 y aquí ya empezamos de Telegraph el tributo PS4 o Sucker Pan de Akira Kurosawa es hermoso por la vista pero su escasa mecánica de mundo abierto e hinchado hace que se quede K corto guardián vgc 60 descargado digitalmente bueno esto es lo que hay esto es lo que hay en metacritic vemos que mayormente los medios le han dado buenas notas bueno comparando notas y tal pues nos podemos dar cuenta de que de que si que estamos ante un buen videojuego que no inventó la rueda vale es un juego que no ha inventado la rueda según nos dicen en la prensa es un juego que va a ser disfrutable y por supuesto aquí en este canal lo vamos a jugar vamos a jugarlo lo vamos a jugar entero lo vamos vamos a hacernos una buena serie seguramente en el canal de Twitch y luego traeremos aquí pues algunos gameplays y traeremos también por supuesto una reseña final y va a ser una reseña justa lo que vea es lo que voy a poner vale este videojuego me recuerda muchísimo me recuerda muchísimo al Days Gone vale Days Gone un título que también tuvo notas dispares vale por parte de la prensa que finalmente llegó a ser un videojuego ampliamente disfrutable si bien es verdad que salió con algunos problemas vale de bugs y demás el juego está bastante bien es un juego de mundo abierto que no inventa la rueda que tampoco ignora demasiado pero bueno tiene su sistema de hordas y tal que está guay pues yo creo que aquí vamos a encontrarnos un poco lo mismo un juego de mundo abierto que no va a inventar la rueda y que pensaba que lo de inventar la rueda bueno que no va a inventar el fuego venga para variar un poco pero pero que va a ser es un título ampliamente disfrutable y que seguramente que a muchos de ustedes que lo jueguen le va a encantar vale yo lo jugaré cuando toque cuando toque que será después de jugarlo sinceramente la gente que lo está atacando ahora y la gente que lo ataque por el tema de las notas porque ojo el tema de las notas va a dar que hablar va a dar que hablar porque hay bastante disparidad de opiniones hay medios que le han dado un 60 hay medios que le han dado un 100 no se dispara yo ni 100 ni 60 vale yo no puedo hacer caso un análisis que da un 100 a un título pues tampoco le puedo dar un análisis a uno que un título que está muy bien gráficamente como lo hemos visto le dan un 60 ¿sabes? solo por destacar es que es así los medios funcionan así los medios más pequeños quieren intentar destacar lo mismo pasa con los canales ¿no? los canales aquí en YouTube hay canales que quieren crecer y quieren bueno los pequeños y los grandes o sea todos los canales muchos canales muchos luego hay otros que quieren ir ser más neutrales que es imposible ser completamente neutral porque todos tenemos nuestra opinión y nuestra opinión es subjetiva ¿vale? esto lo he explicado en algún vídeo es imposible pero todos siempre intento yo por lo menos yo a mi punto de vista siempre intento ser respetuoso ¿vale? con todas las marcas intento ser lo más neutral posible yo he jugado a juegos muy buenos de Microsoft como puede ser el caso de Gears 5 ¿vale? pero no puedo decir lo mismo de otros títulos ¿no? de la propia Microsoft como puede ser el Blade & Edge Blade & Edge que no digo que sea mal juego pero que parece que es una beta a día de hoy ¿no? una beta eterna todavía no no he vuelto a jugar de nuevo al Blade & Edge y sigo contándome lo mismo un juego bastante vacío ¿vale? es lo que es un juego que es lo que es pero bueno es el juego que podemos decir es el último así que sacaba Microsoft ¿no? lo mismo de Nintendo yo de Nintendo va bien intento ser respetuoso hay juegos de Nintendo que me encantan pero sí que es verdad que este año está siendo bastante flojo para mi gusto este año quien ha sacado más chicha por lo menos para mi gusto ha sido Sony y ha tenido dos últimos títulos que bueno aún ha estado envuelto en la polémica como es el de las Of Us Parte 2 lo han aprovechado bien los Youtuba y luego pues tenemos este Gozo Tsushima que está a punto de salir que todavía no ha salido pero que ya se los digo le va a caer una lluvia de mierda que no es mi normal pero bueno yo lo que siempre les digo jugar para juzgar ya lo jugaremos en el canal y jugar y juzgaremos después vale de momento todos esos vídeos que ustedes vean criticando el videojuego que si las notas que si no sé qué son papel mojado vale incluso este vídeo es papel mojado lo único que hemos hecho es revisar los análisis de terceros así que solo nos queda una cosa gente esperar al día 17 tenerlo en nuestras manos jugarlo y una vez lo juguemos pues jugaremos así que nada espero que este vídeo les haya servido para informarse o por lo menos que hayan pasado un rato agradable con vuestra colega el pase y yo que les digo pues lo de siempre la vida es meter la moneda alargar la partida hasta la última vida es el canal del pase videojuegos y movidas recuerda que aquí tienes un vídeo muy interesante y que aquí te puedes suscribir vídeo interesante suscríbete vídeo interesante suscríbete vídeo interesante suscríbete para salvar y y y ¡Suscríbete al canal!